Música Decir que en Santa Tecla hemos notado que si la mayor parte de personas, al menos en el transcurso de la mañana, han estado respetando las disposiciones. Música Solo pueden prestar sus servicios a instituciones que en este momento se encuentren luchando o en función del combate contra esta pandemia. Música 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 Música